Fue un colegio que fue fundamental en el lapso de los eventos del Bicentenario y aquí estuvimos dándole cobertura a todos los eventos, como siempre pues dándole honores a la patria. El Manuel María Tejada Roca dirige al conjunto folclórico Alexis Villaverde y la banda la dirige el profesor Camarena. Vamos a escuchar la banda de música. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!